Buenos días jóvenes, mi nombre es Jesús Ernesto Ríos Mendía, soy docente de la capacitación de emprendedores en el plantel 14 de la zona 02. El día de hoy vamos a ver el tema 1 del momento 1 de la materia de mercadotecnia, es la importancia de la mercadotecnia porque es importante aplicar la mercadotecnia. Esto corresponde al semestre 2021A. Vamos a empezar viendo unas definiciones generales de lo que es el marketing o mercadotecnia, vamos a ver aplicaciones de la misma y por qué es importante. Voy a empezar a proyectar la presentación. Bueno, la importancia de la mercadotecnia. ¿Qué es en sí la mercadotecnia? Bueno, aquí nos define Philip Kotler, que es el padre del marketing o la mercadotecnia, que la mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer, intercambiar productos de valor a sus semejantes. ¿A qué se refiere esto? Que las personas obtienen lo que buscan a través de un bien monetario o dinero, pues están buscando una persona ofrece y otra persona recibe. Es lo que nos comenta Philip Kotler y todos quedan satisfechos. Aquí también nos comenta que el marketing se está convirtiendo en una batalla basada en la información más que en el poder de las ventas. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa que tenga mayor información va a ser más exitosa que la que tenga más ventas porque a futuro, teniendo información del mercado, va a vender más que la que está vendiendo actualmente. Bueno, otra definición de mercadotecnia que nos da Staton, que viene desde el año 2001, es la siguiente. La mercadotecnia se puede definir cómo un sistema total de actividades mercantiles cuya finalidad es planear, fijar precios, promocionar y distribuir productos, servicios e ideas que satisfagan necesidades entre los mercados meta a fin de alcanzar objetivos de la organización. Eso quiere decir que una empresa busca posicionar su producto o servicio y con este generar ingresos y por ende llegar al objetivo que es obtener dinero para que la empresa siga creciendo y se siga reforzando. La siguiente definición es de la AMA, la Asociación de Mercadotecnia Mundial. Esta viene desde el año 2017. Esta es la asociación más importante de marketing a nivel mundial, la American Marketing Association. Y la definición que nos da es que es el conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona o cliente recibe un producto o servicio que satisfaga su necesidad y a cambio le va a dar un dinero a la empresa por ese bien o producto o servicio. Bueno, si se fijan son muy similares. Lo que tienen en común es que dicen que tienen que satisfacer al cliente a cambio de la necesidad que está buscando el cliente y por ende el cliente los va a retribuir con dinero para que la empresa siga produciendo ese producto o servicio lo mejore y lo crezca a mayor cantidad de mercado. Bueno, el concepto de mercadotecnia se basa en tres posiciones. La primera es centrarse en el cliente. ¿Qué queremos decir con esto? Toda la planeación y las operaciones deben centrarse en el cliente. La empresa y sus empleados deben saber y atender las necesidades de sus consumidores. Eso quiere decir que lo más importante para una empresa debe ser el cliente y no únicamente el cliente externo sino el cliente interno. Las personas que nos compran los productos y servicios y también los empleados. Si satisfacemos al cliente, por ende la empresa va a crecer. El segundo punto es coordinar todas las funciones de mercadotecnia deben coordinarse. Esto quiere decir que todo debe cuadrar, tanto la presentación del producto, el servicio o servicio que estamos ofreciendo, la fijación de precios. Los precios tienen que ser adaptados al mercado metal que queremos llegar, no únicamente centrarnos en una guerra de precios, pues no únicamente vender barato, sino proyectarle al cliente todas las cualidades que tiene nuestro producto o servicio para que se distinga a la competencia. La distribución, hacer que llegue a donde tiene que llegar, porque si le damos todas las cualidades, el cliente se convence y no nos compra el producto, pero si el producto no le llega, el cliente se va a enojar y no nos va a volver a comprar. Y la promoción, pues debe ser clara, dar a conocer el producto o servicio de una manera clara, porque si no lo hacemos de una manera clara, pues por ende el producto o servicio, pues no lo va a comprar el cliente. La tercera, la mercadotecnia coordinada orientada al cliente es indispensable para que se alcance los objetivos empresariales. Tiene que haber una coordinación entre los dos puntos anteriores, no únicamente tratar bien al cliente, sino satisfacer la necesidad y además darle a conocer todas las cualidades de nuestro producto o servicio para hacer una empatía en todos los ámbitos y hacer de nuestra empresa una empresa exitosa. Bueno, nuestro siguiente punto sería el siguiente, sería toda empresa debe tener presente estos 10 puntos. ¿Cuáles son? El primero, el mercado está cambiando constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa no se adapta al mercado, va a morir. Una adaptación muy importante es la que hizo Mercado Libre o Amazon. Ahorita Amazon y Mercado Libre crecieron infinitamente a lo que tenían proyectado, como dos, tres veces más de lo que tenían proyectado para este año. ¿Y esto por qué? Pues por la pandemia. Se adaptaron a la pandemia, la gente decidió comprar más en línea que este comprar físicamente por no arriesgarse a salir a su casa y pues se adaptaron bien estas empresas y han tenido unas ventas muy exitosas. La segunda es la gente olvida muy rápidamente. Este, la gente olvida muy rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente no nos olvide? Posicionar nuestra marca en el cliente. Como aquí hay unos ejemplos de marcas muy exitosas, McDonald's, este, Nike, Coca-Cola, Volkswagen, Apple. Estas son empresas que están ampliamente posicionadas con el cliente y el cliente no las va a olvidar nunca. El tercer punto, pues la competencia no está dormida. Siempre estar alerta de la competencia. Una de las competencias más sonadas en el mercado de refrescos es Pepsi contra Coca-Cola. Son las dos empresas más importantes a nivel mundial en venta de bebidas carbonatadas. Y si se fijan, este, han tenido unos comerciales, este, una proyección de publicidad excelente y muy bien posicionada. Este, Coca-Cola por el ámbito, este, de las épocas. Por ejemplo, ahorita en la época navideña, este, se posiciona mucho. O Pepsi más que nada enfocada a lo que son los jóvenes. Cada uno, este, se va por su mercado, pero siempre está alerta de lo que va a ser la competencia para no quedarse dormido. El siguiente punto, la mercadotecnia establece, establece, perdón, una posición para la empresa. Este, y esto cómo se establece? A través de objetivos. Siendo que los objetivos sean específicos, en el qué, qué se va a hacer, medibles, cuándo se va a hacer eso para poder lograrlo. Este, alcanzable, que, pues, obviamente, lo que se fije se puede alcanzar a mediano, corto o largo plazo. Realista, pues, que los objetivos sean realistas, que los podamos, con qué lo vamos a lograr, qué estrategias vamos a utilizar para lograrlo. Y el tiempo, en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Y si no se logró en ese tiempo, ¿por qué? Si se logró antes o después, porque, como lo que comentábamos anteriormente, de mercado libre, ellos tenían planeado llegar a un límite de metas o unas ventas para este año, pero lo lograron en un tiempo más corto. Ahí fue un éxito antes de tiempo. O al revés, si el tiempo es más largo, ¿por qué se tardó más en lograr el objetivo? El siguiente punto es la mercadotecnia esencial para sobrevivir y crecer. Este, ¿qué se logra con esto? Pues, que una empresa se pueda posicionar en el cliente y no muera. Si no obtenemos una buena, o no aplicamos una buena estrategia de marketing o de mercadotecnia, la empresa, pues, no se va a posicionar, la gente no le va a comprar y, por ende, la empresa va a fallecer. ¿Cómo se aplica una estrategia de marketing? Número uno, establecer el modelo de negocio. Número dos, definir la meta del proyecto. Número tres, se hace una auditoría de marketing. Número cuatro, se hace un análisis FOA o DAFO. Número cinco, se define el público objetivo al que le vamos a vender. Número seis, los recursos que vamos a utilizar para llegar a este público objetivo. Número siete, elegir los canales por los cuales vamos a llegar a este público objetivo. Número ocho, fijar los objetivos a los cuales vamos a lograr. La número nueve, hacer la estrategia de mercado. La número diez, tácticas o acciones a utilizar con esas estrategias. Número once, aplicar la estrategia. Número doce, medir si la estrategia que aplicamos fue exitosa. Y la número doce, hacer las conclusiones para volver a aplicarla de nuevo, ver en qué fallamos. Y no volver a hacerlo la próxima vez que apliquemos estas estrategias. Bueno, el siguiente, la mercadotecnia, le ayuda a mantener a los clientes. ¿Cómo lo hace la mercadotecnia? A través del marketing tradicional, el marketing en lo que es redes sociales, el marketing en lo que es página de internet o internet tradicional o mediante influencers. ¿Qué son los influencers? Pues son las personas exitosas en ciertos rubros. Podría ser este deporte, podría ser en música, podría ser en algún área que la persona sea muy conocida y esta persona nos ayude a posicionar nuestros productos o servicios. Así lo podemos hacer. Ya sea o por redes sociales, que es la tendencia de este momento que es más barato que el marketing tradicional y llega a un número masivo de personas. Mediante esta estrategia se hace un embudo y con este embudo se llega a las conversiones o ventas. Bueno, el siguiente punto, la mercadotecnia incrementa la motivación interna. Si no motivamos a nuestro personal o a nuestros empleados, el marketing no va a servir porque la gente no va a trabajar a un ritmo que queremos y no va a aplicar las estrategias que estamos planeando de manera adecuada porque va a estar desmotivado. ¿Cómo se puede aplicar un buen marketing motivacional? Pues aplicando el plan de reconocimiento, reconocer los logros de los empleados por más pequeños que sean. Un plan de desarrollo profesional, ver las personas que están funcionando en cada una de las áreas y promoverlas a puestos más elevados. Un plan de desarrollo de popularidad, hacer que todo el personal de la empresa conozca los logros que hace cada uno de los empleados. Un plan de equidad, ser equitativo con todos los empleados, que todos tengan la misma oportunidad de aspirar un puesto. Respeto entre profesionales, siempre aplicar el respeto en la empresa. Pues una cosa puede ser que bromeemos con nuestros compañeros de trabajo y otra cosa es hacer el bullying y hacer que una persona se sienta mal. Pues siempre buscar la sana convivencia y aplicar estos valores dentro de la empresa para que todo el personal se sienta a gusto. Bueno, la mercadotecnia da ventaja sobre la competencia dormida. Un caso muy sonado es el que aplicó Netflix con Blockbuster. Blockbuster no le creyó a Netflix sobre su modelo de negocio y ¿qué pasó? Blockbuster murió y dejó de existir. Se volvió obsoleto. Lo mismo está pasando con Netflix. Le está apareciendo mucha competencia hoy en día. YouTube Red, Disney Plus, Amazon Prime, HBO. Y están aplicando estrategias o están aplicando en crear contenido nuevo mucho más digerible o para ciertos mercados que Netflix no está atacando. Y Netflix está siguiendo con su mismo tipo de series o de contenido y se está quedando encasillado. Y si Netflix no aplica nuevas estrategias, pues le va a pasar lo mismo que Blockbuster. Al parecer ya está reaccionando, está metiendo más contenido, está creando alianzas con nuevas productoras y está creando contenido para diferentes mercados. Se está adaptando para que la competencia creciente no se lo coma. Bueno, la mercadotecnia permite a los negocios seguir operando. Si no se aplica un buen plan de marketing, las empresas no pueden seguir operando de manera adecuada. Se puede dirigir en dos partes, estratégico y operativo. El marketing estratégico se divide en análisis FODA. ¿Dónde estamos? Ficación de objetivos. ¿A dónde queremos llegar? Y diseño de estrategias. ¿Cómo vamos a llegar ahí? El marketing operativo se divide en diseño de marketing mix. ¿Qué acciones vamos a ejecutar? Proyecciones financieras. ¿Cuánto vamos a ganar de ventas para que la empresa siga a flote? Nuestro punto de equilibrio. ¿Hasta dónde estamos? Tablas. ¿Sin ganancias o pérdidas? Y a partir de cuándo vamos a obtener ganancias. Número seis, el control. ¿Cómo estamos consiguiendo estas ganancias? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está sirviendo? Y por último, todo empresario invierte dinero que no quiere perder. Y obviamente, si para que un empresario no pierda tanto dinero o no pierda dinero, debe aplicar un buen plan de marketing. Y por eso es importante tener un buen departamento de marketing o contratar una buena empresa de marketing para que nos haga un plan exitoso, que nos haga hacer una empresa bien posicionada y, por ende, nos ayude a llegar a más clientes y crecer nuestras ventas. Aquí, por ejemplo, nos menciona que los beneficios de usar un buen plan de marketing es que permitirá que se enfoque la empresa en un objetivo, se ahorra tiempo y dinero, se mejora la eficacia de tu mensaje de marketing, crea pertenencia del consumidor e identifica la cantidad y frecuencia del mercado. Si conocemos todo esto, obviamente vamos a enfocar una estrategia más exitosa y, por ende, pues vamos a perder menos dinero o no vamos a perder dinero. O el dinero que gastemos no va a ser un gasto o un costo, va a estar bien invertido en generarnos más ventas y crecer como empresa. Gracias por ver el video.